Te quedas pensando en los tiempos pasados Y aquellas historias que no volverán El paso del tiempo ha marcado tu rostro Y en tus cabellos espuma del mar Miren tu sonrisa una paz infinita Camina despacio y quisieras volar Y en esos momentos vienen a mi mente Cuando caminaba contigo papá Me miro en tus ojos, me miro en tus ojos Me miro en tus ojos papá Me miro en tus ojos, me miro en tus ojos Me miro en tus ojos papá Me sé tus historias mil veces contadas Mas quiero escucharlas contigo papá Sentirte a mi lado es lo que más quiero Decirte mi viejo, mi amigo papá Te quiero aquí conmigo Mi viejo, mi amigo Que esté cerca de mí Te quiero aquí conmigo Mi viejo, mi amigo Que esté cerca de mí Y es que tú Eres mi viejo, mi amigo Siempre has estado conmigo Siempre has estado conmigo tú Para guiar mi camino Y es que tú Eres mi viejo, mi amigo Siempre has estado conmigo tú Para guiar mi camino Y es que tú Eres mi viejo, mi amigo Siempre has estado conmigo tú Para guiar mi camino Y es que tú Eres mi viejo, mi amigo Siempre has estado conmigo Para guiar mi camino Por eso yo Me miro en tus ojos Me miro en tus ojos Me miro en tus ojos Papá 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 Papá